Yo nací con mi pata gamba Vaya sin carta Dios Parkia de canalla Partia sin vergüenza no me hagan a hablar Vaya sin carta Dios Parkia de canalla Partia sin vergüenza no me hagan a hablar Eh camina como ch garna Eh camina como chanza Por aquí me paso el otro día Un perrito cuyendo en un gato Y ahora dicen los malos muchachos Que por aquí puede pasar un tranvía Por aquí me pasó el otro día Un perrito huyéndole a un gato Y ahora dicen los malos muchachos Que por aquí puede pasar un tranvía Váyase a partiarlo, partía de canalla Partía sin vergüenza, no me hagan hablar Váyase a partiarlo, partía de canalla Partía sin vergüenza, no me hagan hablar Camina como chencha La gamba, como chencha la gamba La gamba para adelante y camina para atrás La gamba, camina como chencha La gamba Trabajando yo en el nacional Me pasaron por aquí un telón Y la gente quiere apostar Que por aquí puede pasar un camión Trabajando yo en el nacional Me pasaron por aquí un telón Y la gente quiere apostar Que por aquí puede pasar un camión Váyase a partiarlo, partía de canalla Partía sin vergüenza, no me hagan hablar Váyase a partiarlo, partía de canalla Partía sin vergüenza, no me hagan hablar Pero camina como chencha Como chencha la gamba, camina como chencha Lola, 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 lola Camina como chencha, camina pa'lante, camina pa' atrás Eres chencha la gamba, la chencha como va Camina como chencha, camina como chencha La gamba, esa gente como camina La gamba, la gamba, la gamba La gamba, la gamba, la gamba Esa mulanda java, como camina jorobá La tienda la tiene gamba, la gamba Camina como chencha, como chencha, como chencha La gamba, camina, camina pa'lante Como camina pa'lante, como chencha la gamba La gamba, camina como chencha La gamba, la gamba La gamba, la gamba, camina pa'lante